Y la acompaña su distinguida esposa, la señora Gabriela Gállevo. Bienvenido. Es un honor para nosotros contar con la presencia del Secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural del Estado de Guanajuato, don Javier Usabiaga Arroyo. De la señora Delegada de la Zagarpa en Guanajuato, la Ingeniera María de Lourdes Acosta Amaya. Gracias por su presencia, el Presidente del Patronato del Ecoforum de la Feria de Celaya, Enrique Lemos Muñoz Ledo. Como siempre, es un honor recibirla, a la Subsecretaria de Turismo, Gloria Cano, representante del Secretario de Turismo, Fernando Oliveira Rocha. Señora Gloria, gracias. Agradecemos también la presencia del Director de Ganadería en el Estado de Guanajuato, José Francisco Gutiérrez Michele. Gracias.